No puedo convocar, aunque sé que mañana en la noche se cierre el proceso, no puedo convocar desde ya porque tenemos cinco días hábiles, no podemos convocar de un día para otro, aunque sea sesión extraordinaria, porque necesito anexar a esa convocatoria y a ese orden del día los expedientes de todos estos candidatos. No pueden llegar los consejeros el día que ya se vayan a presentar, a escucharlos, porque tampoco van a tener tanto tiempo como para desplayarse. Entonces ya debemos los 30 consejeros conocer esos expedientes. O sea, ¿qué va a contener el expediente? Pues todos los requisitos que menciona la convocatoria, ¿no? Entonces, sobre todo el plan de trabajo, porque los otros requisitos que como acta de nacimiento para comprobar que si tengan más de 35 años, 35 años o más, el comprobante de domicilio, la CUR, todo eso, pues son requisitos de identidad. Pero ya el plan de trabajo en sí, pues tendremos que tenerlo con anticipación al mismo tiempo con que se envíe la convocatoria para esta sesión extraordinaria.